Con el remix Mami linda, Chile y Argentina Una nena sentía, como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Yo no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va al estrés, sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de los discos se voy a llevarlo a los ceos Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede, dice Que me da todo lo que quiera No somos solas, no, no Si somos solas, no, no Si lo quiere yo Yo le doy todo ya no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea, conmigo se va toda Y aunque no esté sola, nadie me controla Vamos a fumar Vamos a fumar par de horas Vamos a fumar Marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tomando esta cola Y te tomo la popola Y te tomo el corazón Y te tomo el corazón Y uno se que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victorios Y la pongo a venir a la baby Yo no como Marisola Marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que robo pa' estar a solas Si yo nadie la controla Marisola, mami, yo te presto lighter El cuerpo te lo leo Con la mano como en braille Ando con crietas Dice que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano Romainter Oh no, me dijeron Que tú eres la sensación, señor Romper corazones Se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación, señor Mándame tu ubicación Tienes talento Como hasta ahora está perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami, 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 mami Tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd Para dártelo hoy Yo lo muestro tan yo hoy Te lo asusto mi Roll Roy Estoy interesante Te gusta lo maleante Baby, yo te quiero bailar Que solo me puedo enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me da una jume marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me explica Lloro tu papá Que ya estoy tomata cola Y te como la popola Modo diablo, bebé Nicky Nicole está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Esta music Flotado en el jacuzzi Estamos haciendo palos Y me lo may Y me lo mustach Toma chupete Importante que apreten Que voy a conseguirme un culete Cuatro ponete Tan soto con billete Mientras me fumo un cuete La glonda y un juguete Importante que apreten Si mué la letra con el martiané Que ya escribe MJ contando billete Un chiquete en la calle andando fuerte Más tu no te más podias Tío si quien te voy a ver Yo salgo la motora Y quiero casar mi doctora Yo tengo dulce de mora Dale mueveme esa cola Es que conmigo te pones de esa casa Me gusta ese corte de besita alemán Te trajo un perreo pa' que lo vele sola Modélame lo pa' ti Tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás enojadas Yo te doy besitos, chocolate y se pasa Acámo pasaporte y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Cuando estamos en la nota Pungamos un poquemota Estoy escuchando esto Pa' mientras te como la boca Y si nos vamos pa' la Europa